...hoy en Canal 10 nos venimos hasta el municipio de Guía de Isora... ...comarca del oeste de la isla de Tenerife... ...tengo un maletín porque hoy les vamos a contar algo especial... ...que para mí y para las personas a las que vamos a visitar... ...estamos en las puertas del local... ...de la Asociación de Mujeres Isoranas Arco Iris... ...y ellas están haciendo algo muy especial... ...están realizando un taller de iniciación a la radio... ...un taller de iniciación a los medios de comunicación... ...son mujeres de este municipio de distintas edades... ...y que tienen muchas ganas de aprender... ...vamos a hablar con ellas a ver qué nos cuentan. Y como te contaba hace un momento... ...estamos en el local de la Asociación de Mujeres Isoranas Arco Iris... ...aquí en el municipio de Guía de Isora... ...hoy realizando una actividad muy especial... ...que tiene algo que ver conmigo y esto no está bien... ...a mí no me gusta hacerlo en la tele... ...pero bueno, somos protagonistas hoy de esta historia... ...Marí Carmen, eres la presidenta de la Asociación de Mujeres Isoranas Arco Iris... ...muchas gracias por atender a Canal 10... ...muchas gracias a ti por venir... ...Marí Carmen, ¿desde cuándo está esta asociación en pie? ¿Desde cuándo está trabajando la Asociación Arco Iris? ...si no me equivoco, desde el 2005... ...o sea que son 14 años ya prácticamente de andadura, ¿verdad? ...si... ...14 años quedan para mucho, supongo, ¿no? ...si, para bastante, bastante... ...mucho trabajito... ...trabajo y dolores de cabeza... ...sí señor... ...es lo que toca, ¿no? Bueno, Marí Carmen, son muchas mujeres del municipio... ...de fuera del municipio que se reúnen, ¿con qué objetivo? Del municipio sí, hay bastante... ...pero fuera del municipio también tenemos bastante gente de fuera... ...que han venido a formar parte de nuestra asociación... ...con qué objetivo, bueno... ...pues... ...como asociación de mujeres... ...perseguimos el estar juntas... ...el crecer, el aprender unas de otras... ...el empoderarnos, ¿no? ...y de hecho... ...el Cabildo, cuando empezaron a formarnos... ...pues nos formó... ...tuvimos bastantes talleres de... ...como aprender a hablar en público... ...como que no lo he conseguido mucho, ¿no? Sí, no, hombre, como que no, mira, aquí estás con nosotros... ...de talleres de toda clase... ...hemos tenido de manualidades... ...de costura, que entran las manualidades... ...de cocina... ...bueno, un sinfín de talleres que... ...muchas actividades y los últimos talleres que, por ejemplo... ...ustedes han realizado, ¿qué podrías contarnos sobre esto? Bueno, nosotras nos dedicamos... ...empezamos como... ...el teatro, ¿no? ...el teatro fueron nuestros principios... ...y la verdad es que nos ha dado... ...como tú dijiste antes... ...pues, gloria... ...pero también... ...reconocimiento... ...reconocimiento, sí... ...hemos ido varias veces al Sausal... ...y cada vez que hemos ido, pues hemos traído... ...algún que otro premio... ...Mari Carmen, ustedes forman también parte... ...de algo muy especial que es único en la isla de Tenerife... ...que es el marco estratégico Tenerife-Violeta... ...es una suerte de gobierno abierto... ...en la isla de Tenerife... ...en el que están presentes... ...todas las instituciones... ...todas las personas que tienen que ver con la igualdad... ...y con el fomento de la igualdad de género... ...y de oportunidades en la isla de Tenerife... ...esto significa, si la asociación forma parte... ...pues que ustedes hacen un buen trabajito... ...¿tú qué valoración me haces de esto?... ...bueno, yo creo que trabajar... ...trabajamos bastante... ...y creo que bien, ¿no?... ...Mari Carmen, vamos a acabar ya con esto... ...que no quiero que tú pases un mal rato... ...aunque esto que estamos haciendo hoy... ...se los cuento a ustedes... ...es una práctica... ...porque, Mari Carmen, ¿qué estamos haciendo hoy aquí... ...tú, yo y todas las mujeres que están alrededor de nosotros?... ...un taller de radio... ...ah... ...bueno, Mari Carmen, cuéntanos un secreto del taller... ...¿cuál, las mujeres han estado presentes desde el principio... ...del inicio de la radio?... ...sí, y además, nosotras también aquí en Guía tenemos experiencia... ...por el... ...por la radio municipal... ...algunas de nosotras... ...antes íbamos todas las semanas a la radio... ...¿y qué les está pareciendo?... ...¿han descubierto a Secreti?... ...ahora, pues, más divertido, ¿no?... ...porque... ...no es ir a la radio a hablar, sino aprender... ...hacer la radio para luego poder ir a la radio a hablar... ...claro, sí, claro, claro, claro... ...muy bien, Mari Carmen, muchas gracias... ...a ti, por ser tan buen maestro... ...muy bien, Mari Carmen, muchas gracias... ...continuamos con más... ...hoy aquí en Canal 10 Televisión... ...ya te hemos desvelado con Mari Carmen... ...qué es lo que estamos haciendo aquí... ...bueno, yo quiero que me cuentes quién eres... ...Hola, mi nombre es Mayber... ...Mayber, ¿y qué es lo que estás haciendo aquí?... ...pues, aparte de que participo como socia de la asociación... ...pues, en esta ocasión participando en el taller de radio... ...ajá, y Mayber, ¿tú qué es lo que has aprendido?... ...que esto es muy... ...podría ser muy extenso, pero... ...¿qué es lo que más te ha llamado la atención... ...desde que hemos comenzado las sesiones del taller?... ...para mí, todos los conocimientos han sido nuevos... ...han sido interesantes... ...estoy aprendiendo absolutamente todo... ...desde el tema de las reseñas históricas... ...saber de dónde venimos... ...el tema del perfil de la mujer... ...su papel en la radio, que es importante... ...y, pues, ahora aprendiendo todo el tema de producción... ...de locución, todo este tema de la radio... ...muy bien, se han puesto un lápiz en la boca de vez en cuando, ¿verdad?... ...sí, sí, algunas actividades hemos hecho de ese tipo, sí... ...para el tema de... ...la dicción... ...de la dicción, sí, mejorar la dicción... ...muy bien, bueno, pues yo espero verlas a todas muy pronto... ...cuando acabemos este curso... ...porque seguro que cae otra piecita aquí en Canal 10... ...vamos a continuar, muchas gracias Maymer... ...gracias a ti... ...y por aquí tenemos a una señorita... ...que ella tiene mucho sentido, mucho sentido artístico... ...y facilidad de comunicación, aunque ella me lo discute, me lo discute a veces... ...bueno, yo me llamo María Montserrat Rocha Concepción... ...y estoy en esta asociación, por lo menos de 10 a 12 años... ...cuando me dijeron que si quería venir, que hacían una obra de teatro... ...y que viniera... ...y entonces, como a mí eso me ha gustado desde que yo recuerde... ...pues me vine, y la verdad me ha ido muy bien... ...hemos hecho talleres, pues de muchas cosas... ...pero también, no soy la primera vez que hablo por un micrófono... ...porque también en la radio, amiga de Guía de Isora... ...pues teníamos antes un programa... ...que íbamos una vez en semana y hablábamos... ...claro, lo que no sabía, pues todos los nombres de las cosas... ...y qué es lo que iba a hacer... ...entonces hacíamos la tertulia y hacíamos pues... ...de un tema que era como quien dice, lo poníamos al aire... ...así, como quien dice al aire... ...exactamente, sí... ...y ahora lo que estás viendo es a tratarlo desde un punto de vista... ...informativo, digamos, ¿verdad? ...estás entendiendo cómo es el oficio de la gente... ...claro, claro, porque después nosotros... ...a lo mejor ponemos aquí una emisora de radio... ...¿quién sabe? ...oiga, pues que nosotros lo veamos, ¿eh? ...amén, amén... ...bueno, amiga, muchas gracias... ...y tú estás aquí conmigo, ¿verdad? ...verdad, estamos los dos aquí en los talleres de la radio... ...que hace... ...mi nombre es Marta, hace muchísimos años que estoy aquí en la asociación... ...y una vez más, un taller más, muy interesante... ...donde las clases que hemos tenido, hemos aprendido el funcionamiento de la radio... ...la reseña histórica... ...y bueno, y esto promete... ...que vamos a seguir haciendo más cosas... ...y vamos a intentar crear un grupo que podamos insertarnos en el tema de la radio... ...para poder producir nuestros programas... ...y bueno, y el grupo es muy lindo, entonces vamos adelante... ...más amigas, más componentes de la asociación Isorana Arcoiris... ...están hoy aquí con nosotros en Canal 10 Televisión... ...estamos hablando de este taller de iniciación a la radio... ...con perspectiva de igualdad de género, que esto es fundamental... ...el latiguillo final del título del taller, es fundamental... ...hola... ...hola, muy buenas tardes... ...y tú quién eres... ...muy buenas tardes, mi nombre es Toña Illada... ...ajá... ...y tú qué haces aquí... ...bueno pues, como verás, estamos en un taller de radio... ...y tú qué has aprendido en estos últimos días... ...pues bastante, porque hemos visto cómo funciona... ...o cómo puede funcionar un taller de radio para nosotros... ...luego, bueno, yo tengo una idea ya para montar uno nosotros... ...si nos ayudas... ...bueno, tú tienes antena... ...yo, ya hablaremos y de eso te toca a ti buscar todo... ...bueno... ...la pasta y... ...ustedes me dan un cachoterrenito en un alto y allí montamos la antena... ...la presidenta... ...eso es la presidenta... ...sí, sí, sí... ...bueno, ¿cuánto tiempo formando parte de la asociación? ...comienzo, lo que pasa es que no he estado viniendo asiduamente... ...porque me he dedicado a otras reivindicaciones sociales... ...muy bien, esto es una mujer empoderada... ...empoderada en toda regla, ¿verdad? ...bueno, pues nada, muchas gracias... ...yo espero verte muy pronto, que Canal 10 vendrá al final del taller... ...y les contaremos todo, a ver si enseñamos a todos ustedes... ...cómo ustedes han grabado todos esos programas... ...y han llegado al final de este taller, ¿vale? ...vale, gracias a ustedes por venir y a Canal 10... ...muchas gracias a ustedes... ...primer contacto con los medios... ...contacto con esto... ...con una tele... ...con la tele y con un micrófono... ...y con la radio... ...también... ...también... ...también es la primera vez que vengo a un taller de radio... ...bueno, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención en lo que has podido ver? ...mira, pues por lo menos... ...con esto poquito a poco, por lo menos para que se me quite la... ...el pánico escénico... ...por Dios, que me da vergüenza hablar a... ...esto nos pasa a todos... ...no, y por lo menos que se me vaya quitando esa vergüenza... ...a ver si me voy desenvolviendo un poquito... ...ah, si lo haces estupendamente... ...ay, no... ...esto es nerviosa, sabes tú que estás... ...pero nosotros no te lo notamos... ...bueno, cuéntame algo sobre el taller... ...qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto... ...pues la verdad que todo me ha gustado... ...porque todo me ha parecido interesante... ...y aprendido, digo, mira, pues... ...ah, está buscando las canciones y todo... ...venga, esta canción es para... ...en internet buscándola, digo, esta es la que voy a llevar... ...muy bien, bueno, pues vamos a dejar que pases ya al mal rato, ¿vale? ...y nos vamos a centrar ahora ya nosotros en lo nuestro que es la radio... ...gracias por atendernos... ...igual, gracias a ti por estar aquí... ...Hola... ...y tú quién eres... ...yo soy Carmen... ...Carmen, ¿y tú qué haces aquí? ...yo aprendiendo algo que... ...la verdad me ha encantado, pero muchísimo... ...lo de la radio es algo que... ...a mí me encanta... ...o sea que te ha picado el gusanillo... ...bueno, bastante... ...qué chachi... ...bastante... ...eres consumidora de radio habitual... ...supongo que desde pequeña has escuchado la radio, ¿no? ...sí, sí, sí... ...desde muy, muy, muy pequeña... ...y ahora estás viéndolo desde el otro lado, ¿no? ...sí, desde el otro lado... ...y qué te parece... ...ya te digo, asombrada... ...estoy asombrada... ...yo esto lo veía de otra forma... ...pero veo que es... ...algo importante... ...que para nosotras las mujeres... ...a veces... ...nos ayuda... ...oímos cosas que nos están ayudando... ...y eso... ...es un vehículo perfecto, ¿no? ...para... ...precisamente... ...dar la información... ...y que esa información llegue a quien... ...a quien tenga que llegar, ¿no? ...sí, a nosotras... ...y tú qué sabes del inicio de... ...de la radio... ...y del papel de las mujeres... ...desde el principio... ...las mujeres en la radio... ...y punto... ...pues... ...pues eso es algo importante... ...que hemos aprendido en... ...en este taller... ...claro que sí... ...bueno, amiga... ...muchas gracias... ...a ti... ...bueno, tenemos aquí... ...a otra protagonista... ...en Canal 10 Televisión... ...hola... ...hola, un placer... ...soy Ángeles... ...ajá... ...Ángeles, ¿qué estás haciendo aquí? ...bueno, en principio... ...pues soy nuevita aquí... ...ajá... ...eh... ...me avisaron por el... ...el taller... ...y me encantaba... ...siempre me ha gustado la radio... ...y pues vine... ...y en principio estoy encantadísima... ...ay, qué bien... ...mira, ¿y con qué te has quedado? ...¿qué es lo que más ha llamado tu atención en todo esto que has estado viendo? ...pues... ...mira... ...es como que... ...es una manera o un canal donde tú puedes expresarte tú misma... ...ser tú misma... ...sin tener nada... ...por lo menos tenemos la cámara, ¿no? ...pero en la radio, ¿no? ...y pues nada, pues... ...te ayuda a... ...a ser tú... ...¿habías tenido algún contacto con la radio, con los medios de comunicación? ...hace muchos años, pero no hablando yo, o sea... ...familiares que sí tenían... ...trabajaban en la radio... ...¿y qué te parece esto de que estemos destripando la radio y tal... ...te emociona este mundo? ...sí, me gusta un montón... ...es curioso... ...¿tienes ideas ya para el programa del 8 de marzo? ...uh, sí, ya... ...uy, tengo la música, tengo de todo ya... ...madre mía, ahora vamos a tener que hacer una reunión de contenidos... ...que es lo siguiente... ...porque yo veo... ...que ya han hecho la tarea... ...sí, sí, sí, sí... ...tengo unas cuantas ya... ...tengo unas cuantas... ...bueno, pues nada, nosotros volveremos a pasar por aquí... ...cuando acabe el taller... ...para dar de vida a cuenta a todos nuestros telespectadores de Canal 10, ¿te parece? ...pues sí, encantada... ...cuando quieran... ...y aquí estamos... ...para que vean la evolución... ...y las que vean lo que hemos hecho... ...la verdad... ...estupendo, gracias... ...gracias a ti y a ustedes... ...por estar... ...bueno, pues hemos llegado al final... ...hasta aquí este reportaje... ...esta pieza televisiva... ...que te ofrecemos hoy en Canal 10 Televisión... ...desde el local de la Asociación de Mujeres Isoranas Arcoiris... ...en el municipio de Guía de Isora... ...nos despedimos... ...nos vemos muy pronto... ...aquí, en Canal 10 Televisión... ...en el municipio de la Asociación de Mujeres Isorana...